Buenas tardes, compañeras, compañeros, medios de comunicación que nos siguen por las diferentes plataformas. Solo precisar que nuestro proyecto de nación siempre va a poner por delante el desarrollo social, siempre va a poner por delante a los que menos tienen, siempre va a poner por delante a todos aquellos que fueron excluidos e invisibilizados durante 70 años y algunos que fueron utilizados como estructuras clientelares que hoy extraña el viejo régimen. Eso es lo que pasa. También hay que entender y tener la claridad aquí en el Congreso local y en el Estado de Guerrero que los Juegos del Hambre han empezado, pero lamento informarles que han empezado para ustedes. Porque nosotros estamos tranquilamente gobernando, ¿sale? Entonces, nosotros tenemos mucho de dónde agarrar para ustedes si ya están ahí. Quiero decirles que en el 19 de septiembre del 2021, en septiembre del 2021 se suscitó un sismo y aquí sesionábamos, recuerdo, en el estacionamiento, alguien trajo a los afectados de Cantaluna e hicieron su circo y hablaban y decían y lala y ahí los dejaron. Nosotros no hacemos eso. Hace unas semanas se les acaban de cancelar más de 700 créditos de vivienda para esas familias que fueron engañadas por las administraciones pasadas y hoy esas familias van a gozar de una vivienda digna y ya no van a tener deuda. Eso es inversión a Guerrero, eso es inversión social a las familias de nuestro Estado. 2.500 millones de pesos en infraestructura educativa, pero que lamentablemente las constructoras ya no manejan. Esos 2.500 millones de pesos los manejan los comités de padres de familia en el programa La Escuela es Nuestra, con la democracia participativa entre todos ellos deciden qué hacer con ese recurso público en sus centros de trabajo y que ellos saben las necesidades que tienen. En seis años, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, que fueron juntados, fueron 12, no pudieron terminar la carretera que ellos iniciaron, Acapulco-Huatulco, Acapulco-Ixtapa, bueno, Lázaro Cárdenas. Hoy, en cuatro años, ha avanzado el doble de lo que ellos hicieron en seis años. Si no hubiera inyección de recursos para el desarrollo en Guerrero, esas carreteras tuvieran el mismo proceso que tuvieron durante seis años en el gobierno de estos personajes antes mencionados. Hablamos también del tema de la sierra. Con la voluntad de la gobernadora del Estado, se logró que la sierra fuera la octava región de nuestro Estado y gracias a eso, hoy la sierra va a tener caminos artesanales que ya fueron anunciados por la Presidencia de la República y por nuestra gobernadora, y que serán hechos con la mano de obra de las comunidades para comunicar las comunidades y los municipios de la sierra. Eso también es desarrollo y son proyectos pensados en la gente que menos tiene. Pero como lo decía, pues ya estamos en tema de a ver qué agarramos, de lo que decimos, a ver qué le mermamos a la Cuarta Transformación, pero déjenme decirles que son apreciaciones más personales, porque vayan a preguntarle a los adultos mayores, porque también hablan de que no les alcanza, antes les daban mil, doscientos ochenta pesos, hoy les damos cinco mil y vamos a cerrar con seis mil. Eso es desarrollo social, eso es darle de comer a las familias y no darles despensas cada tres años. Primero, cuando iniciamos con la entrega para jóvenes, para personas con alguna discapacidad, para adultos mayores, la retórica que traían, están regalando el dinero, van a quebrar las arcas del país y miren, tienen un ejército. Miren, les voy a decir una cosa, nosotros regalamos dinero a los adultos mayores, regalamos dinero a las personas con alguna discapacidad, regalamos dinero a los jóvenes, becamos a todos los jóvenes de la preparatoria y nos alcanza para tener Tren Maya, nos alcanza para Aeropuerto de Tulum, nos alcanza para el Transpacífico y nos alcanza para el Felipe Ángeles, dos aeropuertos, cosa que no pudieron hacer en setenta años y no regalaron ni dinero y ni hicieron ni mejores carreteras, ni aeropuertos, ni trenes, al contrario, los vendieron y solo se enriquecieron ustedes, que siguen representando al viejo régimen de aquí para allá, los siguen representando. Muchas gracias. Gracias.